Y es que el régimen de Irán confirmó el derribo de un dron estadounidense que estaba sobrevolando el Estrecho de Hormuz. El presidente Donald Trump aseguró que Irán cometió un grave error. La tensión entre Estados Unidos e Irán sigue creciendo. A principios de semana la Armada estadounidense difundió un video en el que confirmaba que el ataque a dos barcos petroleros en el Estrecho de Hormuz había sido ejecutado por el régimen de Irán. Pero hoy la tensión siguió escalando luego del derribo de un dron estadounidense por parte de la Guardia Revolucionaria iraní. Un ataque que según el comandante en jefe tiene un claro mensaje. Quienes definen las fronteras de la nación islámica de Irán reaccionarán de manera total y decisiva ante cualquier instrucción de elementos extranjeros en nuestra tierra. Nuestras fronteras son nuestra línea roja. Un enemigo que viole nuestras fronteras no volverá y será destruido. El presidente estadounidense Donald Trump respondió desde su cuenta de Twitter con una frase contundente. Irán cometió un grave error. El régimen de Irán insiste en que el dron habría violado el espacio aéreo del país persa, pero el Pentágono aseguró que la aeronave estaba sobrevolando aguas internacionales cercanas al Estrecho de Hormuz. Este dron estaba en aguas internacionales. Hemos estado volando este tipo de naves por meses. Estamos intentando recolectar inteligencia para tomar decisiones informadas. La Casa Blanca publicó un mapa en donde se muestra la ruta de vuelo del dron, demostrando que no violaron el espacio aéreo iraní. Irán cometió un grave error. Este dron estaba en aguas internacionales. Claramente tenemos todo documentado. Está documentado científicamente, no solo las palabras. Y cometieron un grave error. Pese a que Trump cree que el derribo del dron pudo tratarse de un incidente, no descarta una represalia. Ya lo verán, ya lo verán, ya lo verán. Obviamente, saben que no vamos a hablar mucho sobre esto. Ya lo verán. Ellos cometieron un grave error. Con este ataque, no solo Estados Unidos prendió sus alarmas. También lo hizo el Estado de Israel, que con el apoyo de la Casa Blanca, aseguró que reaccionará ante cualquier amenaza y, como último recurso, atacará para prevenir que Irán se haga de armamento nuclear. ¡Gracias! ¡Gracias!